En los últimos años los smartphones han mejorado mucho sus diseños y materiales de construcción. Incluso vemos como con cada nueva generación se aplican mejores tecnologías que los hacen mucho más resistentes y mejoran su durabilidad. Pero cuando necesitamos ese extra que sean más duraderos, pocos son los fabricantes que se aventuran y dan ese siguiente paso para hacer smartphones realmente resistentes y que puedan con todo. Y más si hablamos en la gama alta. Uno de ellos es Samsung que justo en el día de ayer presentó su Galaxy S8 Active. La versión más dura y resistente de su gama alta, más potente y más premium de la actualidad. Un dispositivo que tiene todo lo bueno de este smartphone pero siendo mucho más duradero y con certificaciones que lo hacen sin duda el smartphone de gama alta más resistente del mundo. En este video te contaremos toda la información de este dispositivo. Desde su diseño, pantalla, hardware, fecha de presentación y por supuesto su precio. Así que si queréis enterarte de todo de este nuevo dispositivo, el gama alta más resistente y duro del mundo, quédate porque empezamos. Como acabo de comentaros, el Galaxy S8 se presentó en el día de ayer y de forma prácticamente silenciosa. Muy pocos medios hablan de este nuevo dispositivo. Además, como viene siendo habitual en la gama active de Samsung, lo ha hecho de la mano, de forma exclusiva, con la compañía de telecomunicaciones estadounidense, AT&T Mobile. Por tanto, de momento, únicamente se podrá adquirir a través de esta plataforma y en exclusividad en Estados Unidos, por mala suerte. Comenzaremos hablando, como os dije al principio de este video, del Galaxy S8 como tal en su versión active. Y digo todo esto porque esta es una versión rugerizada y más duradera, pero prácticamente idéntica en hardware, en pantalla y en todo al Galaxy S8. Así que sí, un auténtico smartphone, pero ahora mucho más resistente. Eso sí, tiene un cambio de diseño que puede que le guste a más de uno e incluso más que el propio S8. Comenzamos hablando de este apartado. Como veis, es prácticamente idéntico al S8, como vengo repitiendo desde que empezamos el video. Pero, como se ve, bastante más grueso, más resistente para la ocasión. Pero que lo más llamativo es que no encontramos curvatura en la pantalla. Un punto que sé que a mucha gente le gusta y esto puede hacerle replanteárselo y buscar este antes que un S8 normal o S8 Plus. Como veis, es una versión aparentemente más dura del smartphone, construida en metal y plástico, a diferencia del cristal del S8 original, con los bordes bastante más gruesos y como se ve más resistente. Como digo, para ser un smartphone tan especial con estas características, no se ve ni mucho menos feo e incluso parece bastante bonito, al menos desde el punto de vista. Por lo demás, es prácticamente igual en cuanto a dimensiones de pantalla, en cuanto a cámaras y tal. Únicamente es un poco más ancho hacia los lados y un poco más grueso. Únicamente 2 milímetros más ancho como tal y de grosor crecemos 1,9 milímetros, pasando de 8 a los 9,9. Pero creedme, esto no es que se note mucho y además ganamos en una característica que puede ser muy, pero que muy importante. Por lo demás, como digo, en cuanto a diseño es prácticamente idéntico. Así que el smartphone muy premium, bonito, duradero y que para lo que es realmente se ve muy, pero que muy bien. No es el más bonito, pero para tener este hándicap de tener que hacerlo resistente se ve muy, muy estético. Y ahora vamos hablando del hardware punto muy positivo de este smartphone sin duda y que incluso mejora al propio S8 y al S8 Plus. Así que creedme, no es ni mucho menos tontería. Comenzamos hablando de la pantalla, que es exactamente la misma que la del Galaxy S8. Un panel de 5,8 pulgadas con resolución 2K Plus o Quad HD Plus de Samsung, ya que tiene el mismo formato 18,5 novenos, que es algo más parográfico. También es, por supuesto, Super AMOLED, pero no, no es curva a los lados, algo que como dije antes, le puede gustar a más de uno. Si seguimos hablando de su hardware interno, que lo dota de potencia, encontraremos prácticamente lo último del mercado, tanto en procesador como memoria, como todo lo demás. Encontraremos lo último de Qualcomm, el Snapdragon 835 como procesador y la GPU Adreno 540. Y quizá os preguntéis, ¿y no hay versión con Exynos? Pues en teoría no, porque como dije antes, es en exclusividad para la compañía norteamericana AT&T Mobile. Por tanto, la versión americana del S8 es con Snapdragon, así que parece que aquí se mantendría exactamente igual y parece que no saldrá a Estados Unidos. Así que, en teoría, únicamente hará versión con Snapdragon y no con Exynos. Continuamos con la memoria. 4 GB de memoria RAM junto a 64 GB de almacenamiento interno, justamente igual que el S8 y, por supuesto, también ampliable por microSD. Así que, nada mal, una muy buena pantalla, un software muy potente y bastante memoria. Como digo, un gama alta con todas las de la ley. Seguimos con su cámara trasera, que es la misma que la del S8. Contaremos con un sensor propio de Samsung, con sus 12 megapíxeles, estalización óptica y focal 1.7, enfoque dual pixel, perdón, etc. Y la delantera de 8 megapíxeles con focal 1.7. Así que, lo veis, diseño, para mí, bastante bonito. Es menos, digamos, delgado, menos estéticamente bonito, ¿vale? Pero, para lo que es, es, para mí, el smartphone rugerizado más bonito que existe, muy bien construido. Para ser tan resistente, las dimensiones son bastante comedidas. Así que, está muy, muy bien. Una muy buena pantalla, un hardware muy potente. Y, encima, buena cámara. ¿Qué más se le puede pedir? Pues sí, una buena batería. Y aquí es donde está la mejora, que a más de uno le gustará. Y si empezabas a comprar un S8, puede que este S8 Active sea tu opción a ir. ¿Por qué? Pues porque tendríamos una capacidad que pasaría de los 3.000 mAh a los 4.000. Una cifra para nada cortita y que puede estar realmente bien y que ojalá el S8 o el S8 Plus la tuviera. Ya funciona bien con 3.000 mAh, imagínate con 1.000 más. Nada mal. Por supuesto, con carga rápida propia de Samsung, que está basada, digamos, en Quick Charge 2.0, si no recuerdo mal. Así que, en resumen, un smartphone completísimo. Parece una versión mejor del propio S8. Así que, muy, pero que muy bien. Como dije, se ha presentado, pues en el día de ayer, 7 de agosto. Pero se va a dar a la venta, muy seguramente, el próximo 11 de septiembre. Como dije antes, únicamente de forma exclusiva con AT&T Mobile. Así que, es una pena, un smartphone tan bueno, tan reducido y al alcance de tan pocos. Pero, cuanto menos, un smartphone muy, pero que muy interesante. Por lo visto, las mensualidades eran de unos 28 dólares. Así que, el resumen final de este smartphone son unos 850 euros de precio final. Un poco más que el S8 normal, pero para mí, bastante mejor por la batería y tal. Así que, muy, pero que muy interesante. Y como digo, si quieres lo mejor del mercado, cuando llegas al sector de smartphones resistentes y rugerizados, aquí tienes lo mejor que existe. Porque, además, en la pantalla contaremos con una capa extra que no cuenta el S8, que es de plástico más duradera. Y certificación militar STD810C. Por supuesto, acompañado de la protección frente a agua y polvo IP68, que ya tiene el S8. Así que, creedme que tenemos un smartphone de certificación militar muy resistente, con la máxima resistencia a agua y polvo. Y también, por el certificación militar, tiene resistencia a caídas de alturas muy grandes, a mucha presión y también a temperaturas extremas, tanto hacia arriba como bajo cero. Así que, ese smartphone, como digo, completísimo. Lo mejor del mercado, ahora más resistente que en ningún otro smartphone, a un precio, pues no muy descabellado. Os digo una cosa, el Note 8 tiene un hardware muy parecido a este, pero con distintas cosas. Gostando bastante más. ¿Comprarías un S8 Active o un Note 8? Pues es una pregunta muy a tener en cuenta y que más de uno quizás se decante por este dispositivo. Y nada, hasta el video de hoy, antes te voy a decir, pues por supuesto, perdón por mi voz, estoy un poco ronco, como podéis ver. Y bueno, quizás no es la actuación perfecta, pero espero no habéis podido, no me los molestado mucho. Como siempre, he salgado hasta aquí, te doy la crack por ser un auténtico crack y verte el video hasta el final y por haber visto todo. Y que si te ha gustado, por supuesto, puedes darle un buen like para apoyarme y ayudarme a subir tu video día tras día, como digo, si te ha gustado. Como siempre, puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.